A doscientas sesenta y seis millas al noroeste de Dutch Harbor, en el Cape Cushion. Hay cangrejos. Ahora tenemos que subirlos y no perderlos. La zona del capital, Wildby, Biklowski, sigue dando frutos. Voy a seguir aquí mismo y subir todo lo que pueda. Quiero llenar las jaulas. Creo que es un muy buen lugar. Hay cangrejos aquí. Tenemos que apurarnos y trabajar para subir todas estas jaulas en poco tiempo. Ya. Estamos trabajando bien. Cuando terminemos todo hoy, lo único que quiero hacer es limpiar las jaulas y apilarlas. Y eso es lo que va a pasar. No vamos a parar. ¡Vamos! ¡Más rápido! Para seguir sobre los cangrejos, Bill y su tripulación tienen que moverse rápido. ¡Oh, vamos! ¡Maldito! ¡Que alguien lo ayude! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Maldito! Y el novato, John Wolchek, siente el cansancio. ¡Eres débil, John! ¡Débil! ¡Vamos! John, obviamente, se está quedando en el camino. ¿Es así de débil? Tuvo una semana para recuperarse y descansar. Estuvo varios días en su litera. Pensé que su cuerpo ya estaba listo para salir a trabajar, pero... No lo sé. ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Tratamos de subir al equipo y nuestro novato no puede hacer su p*** trabajo. Lo intento. Pero es... Es difícil para mí seguirles el ritmo. ¡Oye! ¡No queda más, Evo! ¡Prepáralo ahora! ¡Corre! La mano de John ha mejorado mucho, pero... Creo que ahora su problema es mental. Oye, John, ven aquí. Si un hombre no trabaja y no da todo lo que tiene, claro que afecta a los demás. ¡Vamos, Wanchek! Es como una torre de papel. Se está cayendo. Cuando los demás le gritan porque no está haciendo su trabajo, John entra en una especie de depresión, porque aquí nadie le ha dicho que hace un buen trabajo. Yo le expliqué bien cómo era todo esto. Dijo que podía y ahora tiene que ponerse los pantalones. ¿Por qué tiemblas? ¿Estás bien? Eso no es normal. Tengo frío. ¿Tienes frío? Déjame ver tus guantes. ¿Están perforados? ¿Alguna otra cosa que te moleste? Siento algunas náuseas, pero tranquilo. Estoy bien. Muéstrame tus manos. ¿Todavía las sientes? ¿Están mojadas? Sí. Entra y sécalas bien, ¿de acuerdo? John está temblando sin control. Dijo que tiene frío, pero no sé si es eso... o si es otra cosa. No es bueno. No. Oye, John. Sí, ya voy enseguida. La próxima vez que tengas un problema, vienes y me lo dices. ¿Está bien? No puedes seguir como si nada, porque si tienes un problema como este y no se lo dices a nadie, después podría ser peor. Oye, John. Ya hicimos tu trabajo. Tranquilo. Igual que con tu mano. No tengas miedo de venir y decirme que te pasa algo. ¿Entiendes? Disculpa, pero todos me dicen mal... Sí. Mal... Jefe. ¿Qué pasa? John tiene algunos problemas de salud. No para de temblar. Y... Además, está mojado. ¿Qué pasa? Tal vez solo sea una hipotánea suave. Dale un plato de comida para que se entibie, no sé. Bien, deberíamos tomarle la temperatura, supongo. Aquí tienes, John. Pon esto en tu boca. Ya veremos. Si está temblando sin parar, ese es el primer síntoma de la hipotermia suave. 36. Estás bien. Solo estás. Aguántalo. John, necesitas comer algo caliente, ponerte ropa seca. Tenemos 20 jaulas que subir. Y tienes que trabajar. ¡A trabajar! No sé lo que le está pasando a John, pero... Creo que leyó sobre la hipotermia y trató de fingir que tenía eso temblando. Su temperatura es 36, así que, bueno... Tengo una gorra para él. Ten, amigo. Ponte eso en la cabeza. El calor del cuerpo se pierde por la cabeza. Tú nunca te la cubres si la tienes mojada. Sí, entiendo. ¿Por qué hablas como un maldito soldado? Lo siento, gracias. Ponte eso en la maldita cabeza. John, aguanta un poco más. Sé que es difícil. Te queremos aquí. Queremos que termines, aunque sé que no lo parece. Te voy a contar algo. Yo me sentí igual que tú. Me sentía perdido. Todo lo que hacía estaba mal. Todos te apoyamos, amigo. Queremos que lo hagas bien. Pero también queremos... Que sigas nuestro ritmo, ¿entiendes? Puedes hacerlo. Sé que eres capaz.